¿Hay un recuerdo, Camilo, que tú destacarías de todo este recorrido, de estos 10 años? ¿Hay algún momento para ti especial, una inflexión? Hay varios. Creo que uno de los recuerdos que son de los que destacan, con la moral, fue la primera vez que tocamos en el Teatro Caupolicán, porque fue una basura ese show. El público estaba enojado, nos tiraban lata, íbamos a subir a tocar tres canciones y el público estaba tan violento que logramos tocar dos, y a las peleas con el público, porque nos tiraban basura, y ese es un recuerdo que hoy día lo cortamos con la cara llena de risa, pero en su momento fue bien duro, porque vivimos, nos tocó vivir eso, que nos bajaron a tomatazos, pero porque creo que es un súper buen reflejo de cómo se da la carrera musical, o cómo se nos ha dado a nosotros. La primera vez que arrendamos una van, porque cuando íbamos a tocar a Conce, nos íbamos en un par de autos que nos conseguíamos, todos apelotonados, pero íbamos a Conce, íbamos a tocar a Conce, y después ya nos conseguimos la primera van para ir a tocar a Conce. Fuimos cagados de frío, y volvimos, y el conductor se iba quedando dormido en el camino, después de tocar volvimos, entonces teníamos que ir tocando, la madre iba tocando la pandereta en el fondo, y todos cantando para mantener al conductor despierto, entonces siempre, y al igual que esa primera vez en el Caupolicán, siempre es menos glamoroso de lo que uno imagina, siempre es menos grande, menos brillante de lo que uno imagina, y eso siempre ha sido así, y eso es lindo, es lindo.